El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 13 de octubre, conoceremos la historia de San Eduardo Rey. Eduardo quiere decir el que protege la propiedad. Este fue el más popular de los reyes ingleses en la antigüedad. Tres cualidades le merecieron su fama de santo, piadoso, amable y amante de la paz. Era hijo de Etelredo y a los 10 años fue desterrado a Normandía, Francia, de donde no pudo volver a Inglaterra sino cuando ya tenía 40 años. Dicen que conservó perpetua castidad. San Eduardo tuvo unos modos de actuar que lo hicieron sumamente popular entre sus súbditos y lo convirtieron como un modelo para los futuros reyes. Lo primero que hizo fue suprimir el impuesto de guerra, que arruinaba a mucha gente. Luego, durante su largo reinado, procuró vivir en la más completa armonía con las cámaras legislativas, que él dividió en dos cámaras, cámaras de lores y cámaras de comunes. Se preocupó siempre por obtener gran cantidad de impuestos que se recogían, se repartieran entre la gente más necesitada. Un autor que vivió en ese tiempo nos dejó los siguientes datos acerca de San Eduardo. Era un verdadero hombre de Dios. Vivía como un ángel en medio de tantas ocupaciones materiales. Se notaba que Dios lo ayudaba en todo. Era tan bondadoso que jamás humilló con sus palabras, ni al último de sus servidores. Se mostraba especialmente generoso con los pobres, con los emigrantes, y ayudaba mucho a los monjes. Y aún, el tiempo en que estaba en vacaciones, dedicado a la cacería, ni un solo día dejaba de asistir a la santa misa. Era alto, majestuoso, rostro sonrosado, cabellos blancos. Su sola presencia inspiraba cariño y aprecio. Cuando Eduardo estaba desterrado en Normandía, prometió a Dios que si lograba volver a Inglaterra, iría en peregrinación a Roma, a llevar una donación al sumo pontífice. Cuando ya fue rey, contó a sus colaboradores el juramento que había hecho. Pero estos le dijeron, El reino está en paz, porque todos le obedecen con gusto. Pero si se va a hacer un viaje tan largo, estallará la guerra civil y se arruinará el país. Entonces envió unos legisladores a consultar al Papa San León IX, el cual le mandó decir que le permitía cambiar su promesa por otra cosa, dar para los pobres lo que iba a gastar en el viaje y construir un buen convento para religiosos. Así lo hizo puntualmente. Repartió entre la gente pobre lo que había ahorrado para hacer el viaje y vendiendo varias de sus propiedades, construyó un convento para setenta monjes. En el año 1066, desgastado de tanto trabajar, por su religión y por su pueblo sintió que le llegaba la hora de la muerte. A los que lloran al verlo morir les dijo, No se aflijan ni se entristezcan, pues yo dejo esta tierra lugar de dolor y de peligros para ir a la patria celestial, donde la paz reina por siempre. Que Dios Santísimo nos conceda muchos gobernantes tan virtuosos como el Rey San Eduardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!